Primera estación, Jesús es condenado a morir, pero ellos gritaron con más fuerza. ¡Crucificarlo! ¡Crucificarlo! Pilato entonces le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado. ¡Libre! 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 Jesús, tú te enfrentaste a aquello que no cuando debería decir lo que piensas. Es un ridículo cuando defendemos lo que creemos para continuar con nuestra misión. ¡Jesús! ¡No! Y Él, cargando con su cruz, salió a ese lugar llamado el Calvario, que en hebreo se llama Gólgola. Jesús, cuando cargaste con la cruz en tus hombros, subiaste en la voluntad de tu Padre. Seguiste avanzando, a pesar de tu tremenda carga. ¿Cuántas veces me rindo en mis luchas ojos, para que podamos verte en los rostros de aquellos que se preocupan por nosotros? Jesús, la carga de la cruz hizo que la sangre comenzara a brotar de tus heridas y que la fuerza abandonara tu cuerpo. ¡No! 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 Venimos a mirar con compasión los fracasos de los demás, a no criticar, a buscar, sino ofrecer nuestra ayuda. Jesús habla con la mujer. Ahí está Jesús, Señor, Señor, Jesús, Jesús, volviéndose a él, amigo. Hija de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Señor, las mujeres se encuentran profundamente tristes con su sufrimiento, pero tú les dijiste que lloren por su propia presión. ¿De qué forma veo a aquellos que tienen menos que yo? Enséñanos a mirar con compasión el sufrimiento de quienes nos rodean, especialmente el de aquellos sin estatus o poder. Uso mi valor para levantarme una y otra vez cuando me caigo. ¿Qué tan a menudo culpo a Dios por enviar la tragedia a mi vida? A menudo elegimos perderla. Enséñanos a ser personas de esperanza, incluso cuando el peso de nuestras cruces parezca insoportable. Complutables. ¡Viva! ¡Viva! ¡No! 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 Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Los soldados después que crucificaron a Jesús tomaron sus vestidos con los que hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado y la tunica. Jesús, sufriste la humillación de ser despojado de tu ropa. Sin embargo, no odiaste a aquellos que te humillaron. ¿De qué manera respondo cuando me humillan? Enséñanos a no atacar o a tomar represalias contra aquellos que nos lastiman. Danos el valor y la sabiduría para perdonar una y otra vez. ¡No! 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 Onceava estación, Jesús esclavado en la cruz y allí he crucificado y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Jesús, con cada golpe del martillo, el metal ardiente penetraba tu carne. ¿Soportaste esta agonía por amor? ¿Qué estoy dispuesto a sufrir por amor a Dios? Amoroso Cristo, ayúdanos a no crucificar a otros con palabras crueles o acciones poco amables. Enséñanos a actuar y a reaccionar con amor, a construir un día. Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz. Y Jesús dando un fuerte grito dijo, Señor, en tus manos se comiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Jesús, nos enseñaste a dar vida y amor a través del sacrificio final. ¿Qué significado tiene esto para mí? Diste todo por nosotros, pero a veces te ocultamos las cosas. Ayúdanos a comprender que con tu muerte nos mostraste cómo morir y resucitar cada día. De pie. Décima tercera estación, José era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Jesús, nos enseñaste a confiar en ti, incluso cuando todo parecía en vano. Lo que estaba a los pies de tu cruz permanecieron, incluso estando atemorizado. Recuerdo tener esperanzas en ti, incluso cuando me siento atemorizado. Amoroso Cristo, a mi modo de nuestra fe se vuelve débil cuando vemos sufrimiento y muerte en el mundo. Enseñanos que de la pérdida y del dolor puede surgir crecimiento y redención. Ayúdanos a llevar luz a los lugares oscuros de nuestro mundo. Y después de descolgarle, José a Jesús le envolvió en una sábana y le puso en un sepulcro escavado en la roca en el que nadie había sido puesto todavía. Jesús, como ya casi era el momento de la pascua judía, tu cuerpo destrozado fue rápidamente envuelto en un sudario, puesto en el sepulcro y abandonado en una loza de piedra. Amoroso Cristo, a mi modo de la pascua judía, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El esfuerzo, dedicación y trabajo fueron unas pocas semanas que tuvimos tiempo para poderlo realizar. Pásenle aquí al frente. Pónganse más aquí al frente. Estas son las familias que dedicaron tiempo, dedicaron esfuerzo y dijeron sí. Se hizo la invitación y ellos fueron los valientes. Ese aplauso es para ustedes y el conocimiento, jóvenes. Y sobre todo para el Señor. Un aplauso más fuerte para el Señor. ¡Aplausos! Eso es todo. Gracias. Espero les haya sido de su agrado. Y esperemos que se animen los demás jóvenes para seguirlo haciendo cada año, siempre y cuando nos dé el permiso el párroco, el Padre Pablo. Y que nos dé su aprobación. Gracias. Dios me los bendiga. Tengan una buena tarde y feliz Semana Santa. También de oración, meditación, ayuno, abstinencia. Hay que guardarla. Gracias. Dios me los bendiga. ¡Aplausos! ¡Aplausos!